Acá el amigo me ha dejado 8 soles Yo le he dicho que lo voy a probar A ver, si funciona o no funciona Siempre es bueno probar las cosas, pero no, lo voy a probar Sí, sí, sí Tiene saborcito No diga esa palabra, negro Ay, a ver cómo va a decir, está negro ¿Quién está negro? Bueno, el de acá de Nike, ¿cómo está? 100 soles Amigos, el día de hoy me encuentro acá En la Cachinata Cora, acá en la Victoria Ustedes se preguntarán ¿Qué hago por acá? Lo que pasa Me han dicho que acá puede encontrar De todo y baratito, chicos Bueno, sígueme en este video Vamos a ver qué encuentro Ahí vamos, ahí vamos Chicos, me he comprado cable para celular, miren Acá el amigo me ha dejado 8 soles Ya Yo le he dicho que lo voy a probar A ver, si funciona o no funciona Siempre es bueno probar las cosas, pero no, lo voy a probar Sí, sí, sí Tiene saborcito ¿Tiene saborcito? ¿Tiene sabor? ¿Tiene sabor? Sí ¿Quiere llover, no? Sí Sí Señor, no diga esa palabra, negro Ah, ya ve cómo va a decir, está negro ¿Quién está negro? Ya, vaya El negro cebolla Seguimos avanzando Hace bastantes cosas, ¿oh? Perdón Un tonto cerradero Vamos a la noche para dormir Churro, chorro, chorro Echa el de más del hongo La uña Cinco soltitos nomás Hay que limar la uña Aquí están las chompas Los pantalones Mira los zapatitos Para los dulces Por acá hemos venido, creo, ¿no? No, 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 no Vamos por allá a ver Ah, hay bastante, ¿oh? Sí Por allá ¿Qué es eso? ¿La están lanzando? Ah, no Yo pensé que le estaban fumando Perdón Ah, me estoy chocando Cosa Sí Oh, mira la bicicleta, hermano Mira por acá La BMX, ¿oh? La casaca de cuero, ¿eh? Ah, mira chicos Zapatillas originales en Adidas Las casacas Adidas Ah, en Adidas, ¿eh? Mira, mira, esa chimponera, ¿no? Chimpon, chimpon, ¿qué le dicen chimponera? Se ve en orillas Se ve en orillas Oye, esta de acá Hola Oye, mi hijo, elegante Elegantazo, hermano El Nike, mira Está elegantazo, mira Amigo, ¿cuánto es esta de acá? El Nike Bueno, el de acá del Nike, ¿cuánto está? ¿Cuál? Cien soles Cien soles Mira, si quieres Ahí está su conjunto, mira Ah, holocazón ¿Cuánto está? El real conjunto Bien, ¿ah? Está bien, ojón Cien mangos, ojón Cien maracas Cipagón Mira este buzo también Sí Mira Su casaca Mano, orill, mirá, orill, mirá Sí, pe, ¿vos no te estoy diciendo? Guarda, guarda Su casaca Y mira su buzo Así en manguito nomás O está elegante Está muy elegante Está muy elegante, mano De zapatillas también elegante, mirá Sí Mira, el marido es para mujer, ve Y veo que está sacando callas, ¿no? Amigo, una consulta ¿Todos los días se te puede encontrar O va solamente domingo nomás? Agua, vacío, agua Ay, un día va a venir con plata, pero Sí, o miro a la gorrita también En serio, pe Un día, otro día vas a venir con plata, guabi Sí, de ley, yo Ahora viene con la juta para el pasaje nomás No 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 Paso, miro Guarda ¿Ese es canguro? Mmm Canguro multiuso, guagi Creo que es momento de cambiar Claro, kilómetro, mamá No, no te voy a meter ¿Cuántos, amigo, están en cangurita? 45, 40 mueren Agoniza Agoniza en 40 A veces 35 mueren ya esta es la parca ¿no? ¿cuánto está? 55 ¿como es la parca hoy? no entiendo, por esto, acá adentro, esta es la parca sí, las parcas son, pero, gracias bastante cosas son ¿dónde? ¿Dónde está? Ah, mira el menú 10 lucas Lo más menuzazo ¿Eso qué es? ¿Pistola? ¿Pistola arriba? El guantinete, mira Uy, qué chévere Mira, tío Escucho Uy, está chévere, está muy chévere ¿Cuánto, cuánto? Sonido de luz Con la máscara 50 lucas La máscara también tiene sonido de luz Si abre su... La parte de adelante se abre para arriba Uy, chévere, qué chévere 50 soles dice, ¿no? Uy, mira, mira, mira Water ring Este no, este es de la pantila negra Ah, chévere, es chévere, es chévere No me veas que aplastando no sales a esto No sé, pero está muy chévere Qué elegante, ¿no? Está bien, ¿no? O buenas cosas No se puede, ¿no? Mucha gente, ¿no? Esa música Paso, mira Trolente, ¿no? O la cámara, guarda, cosa Perdón, eso va a romper, no, no Evidente Evidente Tienes bastantes cositas, ¿no? No sabía, mamá a mí era un problema eso Luis, Luis Putón, Luis Putón hay más casacas caldo de gallina y de cordero caldo de gallina y de cordero un poco de interiores bueno pues amigos eso ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado será hasta la próxima chicos hablamos ahí los vidrios un saludo 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 un saludo